Buenas noches, bienvenidos a la economía aquí en Francian y cuatro. Para eso me acompaña en el estudio María Camila Hernández. María Camila, buenas noches, bienvenida. Y terminó la huelga más grande del sector aéreo en Colombia. Estamos hablando de la aeronínea Avianca. ¿Qué detalle nos tiene sobre esto? Bueno, fueron 51 días de paro de 700 pilotos, más de 700 de Avianca, en los que las partes acudieron más a instrumentos legales que a la negociación. Según el sindicato de pilotos, Avianca mantuvo una posición arrogante y se negó a dialogar. Sin embargo, gracias a la intermediación del defensor del pueblo de Colombia, Carlos Negret, los pilotos decidieron en la madrugada levantar el paro, como según dijeron, un gesto de buena voluntad con el país. Avianca, por su parte, reconoció que la decisión de los pilotos es un paso en el camino correcto y dijo que la aerolínea comenzará un plan de recuperación operacional paulatina en la medida que los pilotos vuelvan a trabajar. Germán Eframovich, presidente de la Junta Directiva, dijo que todos los pilotos serán bienvenidos, pero estarán sujetos a los procesos disciplinarios según la ley y las reglas de la compañía. De todas formas, los procesos legales siguen su proceso. Por lo menos, ambas partes están de acuerdo en que será un tribunal de arbitramento el que dirima el conflicto y, además, la Corte Suprema de Justicia también deberá pronunciarse sobre la legalidad de la huelga. Ya el Tribunal Superior de Bogotá había declarado ilegal la huelga, pero los pilotos apelaron la decisión. Lo que está claro es que el conflicto sigue. Los pilotos volvieron a decir hoy que persisten los problemas de seguridad aérea, el tema de la fatiga y la falta de nivelación con los empleados de Avianca en otros países. Y mientras el sindicato dice que ganaron en dignidad y ganó el país, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia anunció hoy que esta huelga reportó pérdidas en el sector hotelero colombiano por cerca de un poco más de 4 millones de dólares. Bueno, vamos a esperar entonces cómo se desarrollan estos hechos porque seguro va a haber más que hablar con respecto a este caso. Hablemos otra vez de Latinoamérica porque la firma Volkswagen realizará una fuerte inversión en Argentina. ¿Qué detalles nos tiene sobre esto? Así es. El fabricante alemán invertirá 654 millones de dólares en su planta en Argentina en donde producirá un nuevo modelo de todoterreno para toda la región. Según las autoridades, el proyecto generará cerca de 2.500 nuevos empleos. La empresa también anunció que lanzará 20 nuevos modelos en Latinoamérica para el 2020. María Eugenia Vidal, la gobernadora de Buenos Aires y muy cercana al presidente Mauricio Macri, resaltó el resurgimiento de la producción automotriz en el país ya que de octubre del 2016 al mismo mes de este año aumentó un 15,9% con un total de 43.854 unidades según cifras de la asociación que agrupa a los fabricantes en este país. Nos vamos a otro continente. Ahorita hablemos de la Unión Europea porque vuelve a presionar al Reino Unido para específicamente saber con qué se compromete con respecto al Brexit, que todavía no saben cómo hacer esta negociación. Así es. El jefe negociador del Brexit por parte de la Unión Europea pidió que el Reino Unido especifique qué parte de sus obligaciones financieras pagará y que lo aclare antes de mediados de diciembre cuando está previsto que las partes se reúnan para discutir acerca de la futura relación comercial del bloque con el Reino Unido. Los negociadores británicos han dicho que cumplirán con sus obligaciones financieras para con la Unión Europea antes de su salida en marzo de 2019, pero no han dado números. Según Barnier, se trata de un divorcio como cualquier otro. Alguien tiene que pagar el precio. Oigamos lo que dijo. Ahora tenemos que trabajar en la traducción exacta de los compromisos específicos hechos por la primera ministra británica Teresa May en su discurso en Florencia. Como ya lo he dicho, es una condición imperativa para lograr un progreso suficiente en diciembre. En esta materia repito que se trata simplemente, como en cualquier separación, de liquidar una factura. Y llegó el momento de saber cómo cerraron las bolsas el día de hoy. ¿Qué indicadores nos tiene María Camila? Cifras en rojo en casi todas las bolsas del mundo. En Wall Street, el principal indicador, Dow Jones y el Standard & Poor's, ambos cerraron a la baja, mientras que el Nasdaq compuesto cerró casi plano. En Europa, todos los indicadores en rojo, el indicador alemán, el francés y el alemán, así como el Nikkei 225 de Asia, también cerraron a la baja. Y en Latinoamérica, también vemos cifras en rojo. En México, el indicador argentino, el de Lima y el Colcap colombiano. Una mala jornada para cerrar la semana. María Camila, muchísimas gracias por toda la información económica. A ustedes, muchísimas gracias. Y continúen con nosotros aquí en France 24 para más información. ¡Gracias!